Recordad chicos que en AOEA podéis comprar o vender objetos de Rocket League muchísimo más baratos que en el propio juego Puedes comprar toda clase de objetos, como créditos, fenex, octanes, el proceso de gol o universales Además de ello, tenéis el código DUALVIEW para que os hagan un 6% de descuento en todas vuestras compras Os dejo el enlace directo a la página oficial de AOEA en la descripción Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí con la Liga Hispana de Freestyle Otra ronda más, y en este caso quiero recordaros antes de empezar con la partida Que si este vídeo tiene muchísimo apoyo, es decir, tiene suscripciones, likes, buenos comentarios Haremos una segunda temporada de la Liga Hispana de Freestyle Donde tú o cualquier freestyler que tú admires podrá participar, siempre y cuando sea de habla hispana Ya sabéis, los mejores de Argentina, de Chile, de España, de México, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de cualquier sitio Podréis participar en muchísimo más de vosotros, pero esto es un proyecto nuevo Si no tiene apoyo, no seguirá adelante y no habrá una segunda temporada Y no podremos ayudar a todos esos freestylers que están empezando desde abajo a tener más visibilidad Es un proyecto nuevo que necesita apoyo y que va a ayudar a muchísima de esta gente a ser reconocida Así que está en tu mano poder aprovecharlo, apoyarlo o no hacerlo Pero si quieres hacerlo, ya sabes, un like, una suscripción, un poquito de apoyo, un buen comentario Lo que sea, siempre ayuda Así que chicos, sin más dilación, otra ronda más del torneo de freestyle ¿Los tacos o el asado? ¿Qué preferís? O sea, yo me quedo con las dos, la verdad Yo no sabría qué decir Un burrito a lo mejor sí que me decanto mal Igual para no mojarme me quedo una tortilla española Pero... Ya, yo también, en verdad, eh Para no mojarme, pero bueno Para estar interesante, eh Lo siento, lo siento Bien, bien, no, no lo sientas Ah, no, vale, eres de Tim Cebolla, me gusta Soy Tim Cebolla, soy Tim Cebolla Yo, vamos, encantado Vale, a por no discutir aquí porque... Bueno Bueno, bueno, bueno Aquí hablando de tortilla, pues toma un par de huevos rotos Sí, sí Mientras nosotros estamos aquí discutiendo tortilla con o sin Relúa mientras se mete este golazo, macho Bla dice, bueno, yo lo mío, ¿no? A él es igual Yo jugando, ¿vale? Si no os importa Ay, Dios mío Pues está, su primer intento, su primer gol Vamos a ver, Maktouf Puede ser que el relúa cada vez que estamos hablando marca un golazo Podría ser, podría ser Es literal que yo la maldición del caster parecía tontería Pero bueno, bueno, bueno Palo, palo, eh La esquina La ha clavado el balón ahí Es verdad, la maldición del caster, Krohn Yo no creía que fuese tan, tan verdad, eh Pero es real que cada vez que hablas mal, entre comillas, de alguien Se mete un golazo y te caña la boca, macho Mira, yo lo llevo escuchando años Y yo pensaba, bueno, es un caso de... Eh, no De verdad Eso no A ver, te da asco hablar o comentar alguna cosa Porque es que te caña la boca Y dual, no sé si alguna vez sí Pero Krohn todavía no se ha comido una heavy De no le está saliendo Sí, sí, a ver Cuando llegue el balón Ahí está ¡Ojo! El doble reset, Masty, sidewall Más otro reset después Y la da al larguero, macho Qué pena Vamos a ver el lugar Yo donde más me ha pasado Ha sido sin ninguna duda Con Juan aquí castellando Ojo La salva Maktouf Tampoco era un tremendo golazo Así que, ojo Que la ha seguido, eh Que gol de seguida, eh Gol de seguida Uy, no me lo puedo creer Bueno, Maktouf y los palos, eh Cómo se ha adaptado la situación Increíble, eh Vaya par de puñetazos Están dando ahora mismo, eh Sí, sí, sí Ostras Y ya la ve el balón Dice, lo pillo Me hago un air dribbling Un reset on Masty Que así lo ve No, RLU va trabajando Por favor No, no, no Ufa, el larguero Casi que es mejor Que no la des Por si acaso Bueno, tampoco pasa nada Si la marca con la impropia Que se va a contar Es algo normal Pasa en todos los torneos Es lo que hay Y más si haces Y más si haces, saiko Que tienes que cuadrar ahí Con potencia Y no sé qué Que se te va en cero coma Vamos a ver ahora Que inventa Me gusta RLU Está inventor, eh Es verdad lo que estoy diciendo Está un poquito ahí Inventadas Y me gusta En plan Dentro de que Inventar sentido De que está probando mucho Del anterior torneo Que iba de un lado para otro No sé Y era un poco También un poquito La misma tónica Diferente a Maktouf y a Wave Pero sí que una misma tónica De un lado para otro Y demás Me está gustando que haya Practicado muchas cosas De todo tipo Sí, sí Viene preparado Desde luego Vaya Se le ve Se le nota No viene aquí A experimentar Como hemos dicho antes Viene aquí Con las ideas claras Y sabiendo lo que tiene que hacer Sí que es verdad Que Maktouf Aunque RLU ahora mismo Esté ganando El par de intentos Que ha tenido Maktouf Me llaman mucho Ha estado a puntito De meter como Dos o tres goles Muy buenos Pero vamos a ver Si consigue anotar alguno Si Maktouf está jugando Muy bien el torneo en general Es verdad que el primer partido De todos No el primero No la primera Los dos partidos Pero sí el primero El primero El primero Pero ojito Ojito gol Iba a decir que el primero Primero no ha salido muy bien Y que el resto Muy bien Esperando a este Pues mira No espero más Le ha faltado Y el otro Riser Que ha intentado Igualmente es un golazo Es que igualmente es un golazo Doble L Y ahí más el Mast Y reset Muy clean ¿Qué sensaciones? Está duro Muy bien los dos RLU en su salsa En este partido sigue Y Maktouf en su línea Que es como tiene que estar Totalmente O sea Muy bien los dos De momento El que mejor nivel está teniendo Para el poco tiempo Para el tiempo que lleva Pero Tengo una cosa El pobre Maktouf La gente está intentando hacer El gol más difícil Que sabe hacer contra él Todo el rato El reloj con los Saekos Wave con el otro Leo Gaben De verdad O sea Pobrecillo Es lo que toca un poco Porque mira 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 Porque míralo Porque míralo Casi En una palabra A lo mejor este partido Por ahora Por lo que llevan Diría igualado Porque ahora mismo No me decanto Ni de broma Por ninguno Ni por otro O sea Veo que los dos Están haciendo Muy buenos intentos Algunos fails Otros goles Pero que lo veo Muy muy igual Tío A ver A ver si relojan la sorpresa Sobre todo La comodidad Que les estoy viendo A los dos O sea Ya no tanto de Dios lo que estoy intentando Bueno locura es todo Pero me refiero Que innovación O que tal En plan Muy bien En vuestra línea Perfecto Sin fallo O si es fallo Pues es de estas cosas De que falta el tiro ¿Sabes? Como muy bien Y encima cómodos Tipo por la siguiente ¿Sabes? Un poco así Sí, sí No son jugadas Medios hechas O sea Son jugadas Bien realizadas Que oye Pues mira No acabas en este Mácikoma ahora Pues no sale Pero realmente Están cuadrando Y calculando Muy pero que muy bien Y recordemos Que este es el último Partido de Máctus Y en caso de que se lo gane Se ha hecho un perfecto En el día de hoy Se llevarían los 15 puntitos Y ya Inremontable eso Pasaría 100% Ese último también De Relua Y sí Efectivamente Máctus pasaría Al 100% de winning Y de Relua Bueno a pelearla ¿No? También un poco En caso de que Relua gane Empataría Máctus En la tabla Poca broma de eso Ya Vamos a ver Con Leo Gaben Para que también veáis Lo que es las cosas Perdió contra Leo Gaben Y ahora gana contra Goeith Y está ahí peleando Con Máctus O sea que Uf que bonito ¡Máctus! Y mala suerte No me lo puedo creer No me lo puedo creer Los largueros Este torneo Están dando un daño Increíble Cada torneo es una cosa Me acuerdo del anterior Que fue el de los Pogos Que no daban un poco Pues en este Largueros dan Todo el rato Macho Qué pena Tío Casi ¿Será la maldición De que fallas el gol Y luego viene el rival Y te acaba metiendo? Pues Por el bien de Relu Por Máctus Yo creo que tampoco Quiere Máctus Máctus Yo le veo a una persona Que quiere jugar No a Máctus Le encanta O sea Máctus Yo creo que ganar Es lo que menos le importa Sí, sí, sí Totalmente Ese setup Por fin Le había salido Más o menos bien Sí El balón Se le había ido Fuera de la portería Sí, pero tampoco No sé A lo mejor tú Que sabes más En cuanto a técnica No le ha salido Bien, bien De la portería Le ha salido un poco Está yendo muy dentro De la portería Yo creo Vale Tiene que ir más para afuera Y que el balón salga Dispara el techo Ojo Máctus Ya estaría Dual Pues nada, te han escuchado Te lo he dicho Es fallar ese gol Que puede haberle dado a Relu El partido perfectamente Y luego llega el rival Y te dice Pues bueno Si no lo metes tú Lo meto yo Y aquí estamos Uf Si Relu hubiera metido ese tiro No hubieran llegado a overtime Y no hubiéramos visto esto Efectivamente Por eso te lo digo Ahí está Vamos al segundo partido En servidor Relu Y vamos a ver Cómo va Sigue Sigue a 200 Ella es conexión Sigue a 200 Bueno, ya baja Este es su servidor Pero es que ya En su propio servidor Ya tiene una mala conexión Él de por sí En su propio server Imagínate Imagínate ya si juegan Otro server ¿Sabes? Pues bueno Es lo que hay chicos Ya sabéis que esto Al final es Liga hispana Somos de muchos países distintos Y ya es bastante difícil Cuadrar Bastante Cuadrar todo Tiene que pasar Sí o sí Hasta en el mundial pasó O sea que No hay forma de hacerlo De otra manera O sea Claro, claro Bueno, ahora Rocket Va a venir con nuevas cositas ¿No? Se supone que han anunciado Sí Supuestamente sí Veremos a ver Que acaban metiendo Pero esperemos Que una mejora de servidores Eso de eso Sobre todo para gente Como Erlua Y tal Más que no para que la gente Pueda jugar muy bien No veo que hace falta La verdad Es que imagínate Erlua Todo este tiempo Practicando en un server Que digas tú Voy a 40 de ping Como mucho Se nos va El servidor de América del Sur Que lo tienen Exactamente en Brasil Para los argentinos Y para los chilenos Les va muy Pero que muy mal Y conozco gente Que tiene muy buena conexión Pero que en el server Le va El Rocket En concreto Le va muy mal Por el tema del server Eso me Y me da mucha rabia Porque te limita mucho O sea Yo pienso Si Erlua jugase Lo que te he dicho Ante en un PC Con un buen servidor Su nivel No sería Vamos Este nivel No sería ni la mitad Es que estoy convencido Que más de una persona Que ha visto Estar Bueno El anterior partido No se hubiese imaginado Por el nivel Que estaba demostrando Que estaba A 248 de ping Y 4.4 Eso es lo que Dices a cualquier persona Y dices Pero vamos a ver Me estás engañando Literal es así Es muy buen nivel Y Y lo de siempre Al fin y al cabo Es verdad que el papel De Max El que es Pero le está plantando cara O sea Quiero decir Y además Plantándole cara muy suelto Que es lo que Me gusta Ahora que le está Costando un poco Este principio de partido Un poco a los dos Pero es Masa de Erlua Al parecer A mí me parece Un pelín Masa de Erlua Porque bueno Pues eso Macto le voy a hacer Estas cosas Y digo bueno Le da arriba Pero arranca Me hace gracia Porque hay veces Que Macto Por ejemplo Que ha fallado Porque la ha hecho Demasiado bien O sea Ha hecho un mástiz Para no volver a pillarlo De nuevo Y la ha pegado tan fuerte Que la ha tocado el techo Y ya no ha podido Continuarlo como él quería Ojo Erlua Ojo Erlua Uy 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 Que llega a meter eso Y cambia las cosas Ruedas al capó Manos a la cabeza Por favor Madre mía En fin A ver Macto si consigo Madre mía Como acaba de controlar eso Macto Que locura Está haciendo El pastelero Dios mío Tío Que gozada Ver a estos dos pedazos De jugadores Brutal De verdad Y mira que yo he visto Gol freestyle Que se puede ver Y más Pero me sigue sorprendiendo Bueno mira El primer El primer larguero Que va a gol Lo triste es eso Lo triste es que es El primer larguero Que entra Es que aquí Yo creo que le quiere Le quiere poner encima De la portería Todo el rato Porque debe tener Cogida un poco Lo tiene cuadrado Lo tiene cuadrado Siempre mete el psycho De la misma manera Y siempre Busca ese ámule Entonces claro Tienes el riesgo De que te puedes meter En propia Le llega a botar Dos centímetros Más arriba Y posiblemente El psycho No sé si hubiese entrado Pero Lo hubiese tirado Para otro campo Seguro Por ejemplo Leo lo hacía más Al lateral de la portería No lo hacía justo En el larguero Por ejemplo Bueno Ostras Macto Cada vez que hace esto Me está volviendo loco Me está volviendo loco Madre mía Madre mía Qué manera de recuperarla Increíble vaya Vamos a ver El lugar Cómo le vas Portuguiña Ok Ahí subiendo para arriba Va a hacer un seguramente Ahí está Un Masty Y ha colocado el redirect Entró sin bote Salió hitmarker Qué golazo de Relua Con ese redirect Qué bonito Masty redirect Qué bonito Lo ha hecho Limpio 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 Muy bonito Perfecto Simplemente perfecto No hay manera mejor No hay manera mejor De hacerlo Muy bien Esto nivela un poco La balanza También os digo Sí Para nosotros No es muy agradable Ahora mismo la situación A mí déjame disfrutarlo Como caster Ya me preocuparé Si no voy a dar el parto Vamos a ver Vamos a ver Ahora Relua Ok Se va a ir bala por el Psycho Uy, uy, uy Uy, se ha frenado el techo Un poco No te creas que va tan mal Uff No, no Le tocó Le tocó suelo Tocó suelo Qué pena Ya en el momento Que toca el suelo Ya se acabó Eso es El golpe Si hubiera salido bien El golpe Suyo A lo mejor Lo hubiese recuperado Ojito Maktouf Que dice Yo también sé Yo también sé hacer Psychos Uy, uy Si iba a pegar el rebote justo Que es cuando sale a potencia Muerte Tal y como tenía el coche colocado Por la esquinita Muy, muy justito Hubiese salido el balón Disparado Hubiese sido un golazo Y te lo compro Hasta con dos botes Porque después de un doble R y ser un doble Masty Meter un Psycho Es que me parece De libro Es que vaya Psycho Es que vaya Psycho No se puede meter más cosas No le da tiempo Vamos a ver Qué inventar Doble élite Lo levanta Bueno Si la controla Ya te lo digo yo Ya lo tiene Ya lo tiene Ya está Otro gris Se acaba de poner El control del balón Ojito Para arriba Nada Los largueros Vamos a decir La Rocket League Queja Rocket League 2 Con largueros Dos centímetros Para arriba Por favor Pone las portillas redondas O algo Porque los largueros Qué mala suerte De verdad Dos centímetros Para arriba La portería Ojito Relúa Bien Relúa Madre mía Qué gozada Qué toboganes El primero Reset Segundo Yo me estoy gozando Estos partidos Madre mía Qué ronda Relúa Contra Naktouf Cuando está cerca La portería Con la puntera Madre mía Masti Ya toman por saco 10 segundos Supongo que Relúa Dejará ir A overtime Aunque no Maktouf A ver si Consigue meter Sí va a marcar Sí va a marcar No Casi 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 Pues ahí estaría Chicos Ahí estaría A ver Qué Qué Decís A mí me parece Una locura Como han jugado Los dos Ya he abandonado Mi puesto de castel Ahora tengo Me estoy cagando En todo Vale Voto Yo por mi parte Voy a decir que estoy Súper Súper indeciso Para mí Siendo claro La primera partida Se lo daría Un poquito más a Maktouf Y el segundo partido De Relúa Por ese último gol Pero No lo sé La ronda más ajustada De todo el torneo La ronda por la que yo diría Que me cambie otro Yo esta no quiero Yo esta No Por mí Porque yo me salgo de aquí Sí, sí, sí Totalmente O bueno A la de tres Una Dos Tres Réplica Réplica Relúa Vale Yo voy a decir Porque Relúa Yo he dicho que va a tener en cuenta El último larguero Y sobre todo también El de Maktouf Pero como que Relúa me ha gustado Porque ha sido muy Como muy liviano ¿Sabes? Me ha gustado que le he visto más Tranquilo Hace cosas nuevas Las hace bien Yo sinceramente Este partido Me dices que lo ha ganado Maktouf Esta ronda Y te digo Sí, me parece bien Sí Le gana Relúa Me lo perdé Sí, también lo perdé Pero yo no puedo decidir Yo esta partida no Lo han ganado los dos No me convence ninguno de los dos Para decir que el otro ha sido mejor que el otro Es que no No Ahora Vale Debería ir un poco mejor Maktouf Por la cercanía Supongo Intuyo No lo he visto antes La verdad Sí Ahora No sé si Maktouf está en México O sea Claro, es verdad Te diría que no No estoy seguro Pero Maktouf está en Alemania ¿No? Sí, sí, es en Alemania Sí, sí, es en Alemania Es de Europa Es de Europa No lo decía por Alemania Decía por España Porque no sé si está ahora mismo en España Pero bueno Se iba a ir a vivir a España Pero no sé si está aquí ya o no Maktouf está en Australia Dice Wave ¿En Australia? Menos en México Está en cualquier sitio Está en la Antártida En un iglú jugando a lo mejor Y no lo sabemos En fin Golpo más resets Se va a tirar un mástil al side goal Va a pillar un Madre mía Y como meta este gol Yo me voy de mi cuarto Pues ya estaría Yo tengo otras cosas Más importantes que hacer Como dormir ¿Qué cojón? Me parece una locura Vaya burrada Sin palabras ¿Cómo recupera? ¿Así? No sé Relu aponte las filas Porque Porque las necesitas Necesitas dos buenas filas Para remontar esto Ese gol ha sido muy bonito El conejito de Duracell mínimo O sea Por favor No sé Si le sale este pinchaico Que está intentando Te diría que Se vuelva a igualar Pero por ahora Después de ese tiro de Maktouf El regorrido ha sido Gol Pogo Reset Masty Creo que ha sido Que este hombre es el rey De las recoveries Que es que no hay 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 Masty Protagonista Y la verdad Es que mete tantas cosas En el tiro Que se te olvida Lo que ha hecho Yo no sé decir Lo que ha hecho Solo me acuerdo Del 60% del tiro Y es Repetacular Madre de Dios O sea Ahora mismo Y creo que han sido Sus dos intentos ¿No? Han sido los dos primeros Les ha clavado Les ha clavado Bueno Verás que va a ser el perfecto Nada tío Nada tío Nada tío Bueno Ha sido más normalito Este es más normal Pero el regalo Lo juntas Sin bote Doble Reset Hay más el Masty Ok Doble Masty Perdón Ni Gigi Ni nada Yo te quiero aquí A muerte El Reluva Te cae en 3 minutos Si no curras Te ha tocado Te ha tocado el pelo papel El macho Hasta que Hasta que no suene el timbre De aquí no te vas Ahí está Wave Dándole ánimo a Reluva Que todavía tiene oportunidad Claro ¿Por qué no? ¿Por qué no? El Reluva Atando el papel De árbol En la obra de teatro Te toca ser el mejor árbol El árbol De todas las obras de teatro Que ha habido en el mundo Y convertirte en el protagonista Otro reset Otro más Porque este hombre Madre, madre, madre Es que esto es lo que Siempre intenta algo más Ese gol lo podría haber metido Con un double touch Y ha intentado un reset ahí Es que Es una diferencia A los jugadores Yo ahora mismo Máximo respeto Primero a Maktouf Pero O sea Proseguido a Reluva O sea Si Reluva Mantiene el tipo Y el nivel Que ha dado los anteriores Dos partidos Mira Un canto lo tienten No Le hago una estatua Porque este hombre Está muy loco Muy loco Todavía quedan dos minutos Más de la mitad del partido Para intentar cosas nuevas Dejarnos con la boca abierta Y hacernos dudar Pero Yo Ahora mismo No puedo decirte Que tengo dudas Después de la locura Que ha hecho Maktouf Entonces Bueno Yo confío en Reluva El Reluva Te desestabiliza totalmente Los goles que meten Aunque tengas el nivel Para remontarlo No Mira 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 que entra Si que entra No 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 Esto es mentira Esto es mentira No La maldición del larguero Esto es una mentira Madre de Dios No me lo puedo creer Ay Dios mío Javi Cállate Ya me lo dijo mi madre Estás más guapo Callado Y esperad Y esperad Que este Este está haciendo locuras Mi vida resumida Dice Reluva Madre mía De mi vida Reluva Que mala suerte No me lo puedo creer Reluva 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 Hijo mío De mi vida De mi corazón Este setup Ahora si le ha salido bien Quien te ha visto Y quien te veo Ahora si que le ha salido bien Se la va a llevar a la esquina Se le va a quedar muy baja Nada Y más si le ha salido Muy hacia el lado No ha salido como quería Muy hacia el lado Y muy flojo Exacto Reluva Ese Ese psycho Lo voy a llevar en mi corazón Aunque no le hayas metido Ha sido una mala suerte increíble El que bote Justa al larguero Y además eso lo había pegado Un bote O sea Sí, sí Era válido totalmente Era válido totalmente Pero bueno Vamos a ver como Por ahora sigue centrado Uy, uy, uy Uy Bueno Que no se frustra Que sigue, sigue Dando guerra Es lo que tiene que hacer Claro, claro Hay el setup de la portería Este también Espérate, este también Espérate Madre mía Golazo de Maktouf A Maktouf le da igual ya En las dos La pasada de Reluva La pasada a Maktouf Era muy difícil Era muy difícil El psycho es lo que hay No tiene más Bueno, para mí Que ese setup de portería Después hacer un psycho Claro No es lo mismo verle fallar con un psycho Que van a lo que van Que a lo mejor verle fallar Te la llevo al palo Y en vez de al palo La meto dentro Queda un poco peor Verle fallar en un psycho Es como A ver tío ¿Qué quieres? Es que tengo que ir a mi portería Es que Bastante difícil es ya Entonces Se estaba sacando el highlight Ya para el Para el vídeo de YouTube Lo sube luego a mi canal Y tal Ahí está Va a intentar otra vez ese setup Esta vez desde su portería Va a controlarla ahí muy bien Se le ha ido un poquito Se le ha quedado abajo Pero es que claro Maktouf ¿Qué sabes? Quiere ir a overtime Maktouf Sí Maktouf no quiere ganar Que lo lo he dicho Maktouf quiere freestyle Yo me había pegado una rayada No había visto el tiempo Se me ha basado volando Y digo ¿Qué hace? Yendo a su portería No, no En plan de Digo Al principio he pensado Que le iba a quitar el tiro a Errelua Digo Lo va a hacer él Otro Dice Pero luego he dicho No, este se va a meter Dos goles en propia Solo para que Errelua Tenga una oportunidad De Claro No es lo normal En los torneos Cuando hay ventaja De dos goles No es lo normal Y la de dos No, solo es con uno ¿No? ¿Verdad? O sea, cuando es uno Sí Cuando son dos Esto no es normal Esto es porque a Maktouf Le acaba de apetecer Exactamente No hay nada que te lo prohíba Pero no es lo normal Yo creo que Maktouf Es lo que venimos diciendo Es un jugador Que quiere jugar Totalmente Y quiere jugar Y sobre todo Yo creo que en este partido Lo que más le ha pasado es Se merece Errelua Terminar haciendo un overtime Porque los partidazos que ha hecho antes Han sido increíbles Y este partido también bien Pero es que bueno Volvemos a lo mismo Aparece Dios Santo Maktouf Y le hemos liado O sea, a ver el overtime Ha marcado Errelua un buen gol Ojito el overtime Que si nos marca uno Que nos deja con la boca abierta Lo tiene difícil Lo tiene difícil Porque superarlo dos goles Que ha metido Maktouf Sobre todo los dos primeros Porque el tercero es bueno Pero los dos primeros Han sido una burrada No te sé ni decir exactamente El combo que ha hecho Porque es una cadena De mecánica de freestyle Que son increíbles Pero bueno Veremos a ver si Errelua Oye, quien sabe Si ahora en este gol La maldición del caster Mínimo que firme Una buena finalización De partido Mínimo Mínimo Yo creo que ya más que nada No porque decir Ha acabado No, es que yo creo que Se merece acabar bien Con un buen tiro El torneo Porque O sea, el torneo El partido contra Maktouf Me refiero Porque Lo ha jugado Muy bien Sí, sí, sí Total, vaya Mala suerte También ha habido por ahí Y yo sigo pensando En el gol Si hubiera metido El doble reset Doble Masty No hubieran ido A overtime En el primer partido Y Maktouf No hubiera tenido Ese puntito de más Y a lo mejor No estaríamos en esta réplica Pero bueno Todo pasa por algo Y simplemente Ha se marcado Bueno, al fin y al cabo Si ha pasado También es Porque Al fin y al cabo Es muy bueno O sea, el tanto uno Como el otro Si Maktouf ha marcado El último segundo Bueno, es que el tiempo Es el que hay Al fin y al cabo Maktouf Es Maktouf No puedes decirle No marques ¿Sabes? Claro Es que te esperas Que marque De hecho Te esperas Que te la líen En el último segundo Porque te lo esperas Porque es que Por eso es Maktouf Y Errelua Un poco de lo mismo Te esperas también Que te haga sorpresas Es un jugador Que te viene de repente Y te pega una sorpresa Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Cómo aguanta Cómo aguanta Cómo aguanta Dios Nada, nada, nada Pancake ¿Otro Se le queda bien? Se le queda bien Se le queda bien Madre mía De mi vida Pero de dónde Han sacado este hombre Errelua, tío Te ha tocado Es que Y ha dado Lobertime Para lucirse más todavía Report Yo estoy de acuerdo Con Wave Report a Maktouf Acusador ¿Qué le pasa? Se ha pasado el juego Ya está Le han salido los créditos Chicos Ahora mismo Maktouf saldrá del partido Cuando terminen los créditos Del Rocket League Sinceramente Por parte de los dos Pero las cosas Como son Sinceramente No era la ronda Que más Yo pensaba Que la ronda Que iba a dar Espectáculo Y que iba a ser Una sorpresa Era el Leo Gaben Maktouf Esta ronda La veía pues Una más Y tal Pero no esperaba Para nada Esto Ahora el nivel De Relu Ha sido alucinante Sí, total Total Increíble Esta última Ya el otro Se ha puesto En modo bestia Y ya Pues oye No hay mucho más Que decir La verdad No creo que Cualquiera que esté Viendo este partido Ha visto lo que ha visto Esa es la tabla Esas son las posiciones Maktouf Pues ha clavado Los 15 puntos Los ha clavado Tres partidas Ninguna derrota Leo Gaben Ha tenido una victoria Una derrota El Relu Ha tenido una victoria Dos derrotas Y en el caso de White Dos derrotas Vale, o sea Todavía hay opciones Para ellos Pero joder Cómo está el tema eine victoria